La presentación Un poco para situarnos mentalmente En la evolución que he construido Y que ya no podemos mencionar Por otros participantes En el evento ¿Me escuchan bien? Un poco la evolución Que ya todos conocemos Empezamos con el modelo intracrédito Y ahí pasamos a un modelo En el que básicamente incorporamos Otros La oferta de otros productos y servicios Como el microhorso, los seguros Y luego estamos ahora Dentro de una tendencia Dentro de un movimiento global Que nos indica Que tenemos que movernos Con dos ejes en paralelo Uno es la inclusión financiera Y el otro es la transformación Yo creo que todos estamos conscientes Y sabemos que no podemos separar De estos dos grandes conceptos Para poder hacer iniciativas, propuestas Y eso nos trae a mí de la mano Que tenemos que tener un proceso continuo De innovación Tiene que estar centrado en el cliente Porque básicamente Estos dos vertientes Digamos Nos llegan a Que hoy en día Se tiene un rol compartido En el mercado No es como cuando se inició Todo este modelo Como el microcrédito En el que eran pocas Las instituciones Estaban trabajando En el microcrédito Y trabajando en conjunto En el mercado Con este reámbulo Como hemos visto Este nuevo ecosistema Tiene tres principales objetivos De impacto Sostenibilidad Y escala En impacto Pensando en los modelos De las cajas municipales Básicamente se trata De dar soluciones reales A clientes A través de una oferta De valor Enfocada A la necesidad De los clientes Que nos hace pensar Que tenemos que un poco Redefinir No solamente Nuestros modelos internos De negocios En la misma Nuestra forma de entender Soluciones rentables Vía innovaciones Usos eficaz de recursos Y ventajas competitivas ¿No? Que las empresas Sea rentables ¿No? Y definitivamente sí Porque No No